El comandante de la región 5 de policía, Brigadier General Saúl Torres Mojica, ha sido el encargado de informar sobre la recaptura de Alubin Suárez Gómez, conocido en el Bajo Mundo con el alias de El Soldado. Sí, se trata de una persona que estaba siendo procesado por integrar bandas criminales, se había fugado de la cárcel y posteriormente en las labores de inteligencia y las labores de verificación que realiza la Policía Nacional se logra la recaptura. Se trata de una persona integrante de la banda criminal Los Rastrojos, fue puesto a disposición de la autoridad judicial, a él se le siguen varios procesos por actividades criminales y delincuenciales. El soldado de 28 años de edad, quien se había fugado de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita cuando gozaba de un permiso otorgado por un juez de la República, fue aprendido en Barranca Bermeja, donde según la policía se escondía. Se trata de esta persona, Alubin Suárez Gómez, de 28 años, alias Soldado, persona que le han dado un permiso de aquellos que el juzgado les da por cumplir determinado periodo en la cárcel y al término del permiso nunca regresó. En una verificación que realiza la policía en la ciudad de Barranca Bermeja, por las patrullas del cuadrante, se verifican los antecedentes y se logra establecer que esta persona está siendo solicitada por autoridad judicial. A Suárez Gómez se le señala de pertenecer a la banda criminal de Los Rastrojos y en el año 2009 apareció en el cartel de Los Más Buscado. Debe seguir ahora cumpliendo los 96 meses de prisión a que fue condenado por concierto para delinquir, pero además deberá ahora afrontar muy seguramente otra condena por fuga de presos, trascendió.